Este programa Apicolombia para la prevención de la enfermedad de Alzheimer se inició en diciembre del 2013 y terminará a finales del año 2020, pero todavía estamos en la etapa de vinculación de candidatos voluntarios para participar en el estudio. En este momento hace falta más candidatos para participar en el estudio y tenemos plazo hasta diciembre de este año para vincular las 300 personas que se necesitan. Ha sido un poco difícil porque las condiciones para participar en el estudio son muy exigentes, partiendo del hecho de que se requiere primero que todo identificar que los voluntarios pertenecen a una familia donde se ha demostrado en alguien la presencia de la mutación paisa. Y en segundo lugar, que deben estar sanos, no tener la enfermedad de Alzheimer, no tener problemas de memoria y estar en una edad entre 30 y 60 años y querer participar durante 5 años en un proceso de tratamiento que implica cumplir citas cada 15 días, no tener hijos durante esos 5 años. Entonces es muy complicado los requisitos y por eso ha sido difícil encontrar los 300 candidatos, pero aspiramos a que antes de que se termine el 2015 hayamos podido encontrar los 300 voluntarios identificando los miembros de estas familias que no se han registrado en el estudio o identificando nuevas familias en cualquier lugar del país con personas afectadas con esta forma precoz de enfermedad de Alzheimer iniciada antes de los 50 o de los 60 años. Hay personas que pueden tener temores o miedo de participar en el estudio, pero nosotros hacemos una reunión informativa para explicarles el proyecto a las personas que resulten candidatos y no necesitamos que estén convencidos de participar en el estudio, solo queremos invitarlos a una reunión para explicarles el proyecto, para explicarles los posibles beneficios de participar en el proyecto y los riesgos de participar en él. Y después de esa reunión esperamos poderlos convencer de la bondad de este proyecto. Esta oportunidad no se puede perder por una razón, la enfermedad de Alzheimer no tiene cura, se han probado más de 800 medicamentos en enfermos con Alzheimer y todos han fracasado. Por esa razón nosotros en este momento no estamos tratando a los enfermos, nosotros estamos tratando de prevenir la enfermedad aprovechando esta condición particular y única que existe en el departamento de Antioquia y en Colombia de tener un grupo poblacional con Alzheimer genético. De tal manera que si lográramos demostrar que un medicamento puede prevenir o retrasar el inicio de los síntomas al menos cinco años, eso podría reducir al 50% la prevalencia de enfermedad de Alzheimer en el mundo y al 50% los costos de la enfermedad que es un problema de salud pública en el mundo y eso sería un aporte increíble a la humanidad. En el mundo hay cinco investigaciones de prevención de la enfermedad de Alzheimer y una de ellas es la que se está desarrollando en Colombia y esta es quizás la investigación de un tratamiento preventivo en la que tienen más esperanza todos los científicos del mundo debido a que es el proyecto más ambicioso de todos.